Pensar en lo que va a ser la Copa Libertadores, nuestro debut, acá en casa, sabemos el rival que vamos a enfrentar Lo estamos analizando a poco, pero bueno, nos quedan algunos días todavía para analizarlo más profundamente No hay un partido previo, ¿no? Van a llegar directo a la Copa, ¿cómo manejar esto, Joel? Sí, tuvimos que cambiar el chip ahí en esta semana, en principio íbamos a jugar el partido con Real, pero bueno Se terminó pasando, ahora ya enfocado directamente en lo que va a ser el partido de Copa Estamos muy metidos, estamos casi todo el plantel, la falta de los chicos hay que lleguen de la selección Pero estamos todos y estamos todos a disposición Sin embargo, hoy es una serie de partidos, notablemente, una vez que inicia el torneo internacional Físicamente, ¿cómo se encuentran, Joel? No, muy bien, muy bien, sabemos la cantidad de partidos que vamos a tener durante todo este mes Casi cada dos días, con viajes incluidos, así que nada Tratamos de preparar esta semana la parte física para estar a la altura de lo que va a ser de la Copa y el torneo Joel, ¿la posteriación del partido contra Real los perjudica en el tema de la apretación del calendario? Sí, sí, porque ya está planificado primero ese partido Y ahora lo van a poner después de la vuelta de Argentina, así que va a estar un poco apretado Pero bueno, como te dije antes, tratamos de prepararnos para lo que va a ser esta cedilla Joel, va a ser difícil el primer partido de Libertadores, pero es el rival más fuerte, ¿no? Si ustedes se sacan este escollo, va a ser como encaminar también todo lo de local Sí, a priori es el rival más fuerte, por lo que representan los equipos de Brasil Pero bueno, también tenemos estudiantes y Huachipato también, que viene a salir campeón en el fútbol chileno O sea, tenemos un grupo difícil, pero bueno, también nosotros tenemos otras armas Vamos a tratar de ser más fuerte acá de local, que eso es lo primordial Y bueno, tratar de sacar la cantidad, la mayor cantidad de puntos posibles acá en casa ¿Cómo jugarle a este gremio? ¿Ser muy intenso, Joel, para que lo sientan? Sí, obvio, eso creo que es lo principal acá de local Tratar de ser intenso, meterlo en el arco de ellos para que ellos no puedan salir rápido Sabemos las armas que hay acá en casa, sabemos que ellos vienen de abajo Y bueno, vamos a tratar de ser más fuerte acá Joel, el partido va a ser un motivante especial, ¿no? Jugar contra gremio, contra estudiantes, equipos que debes conocer bastante bien Sí, sí, obvio, a ver, la Copa Libertadores es para todos motivantes Tenemos un plantel amplio, pero bueno, creo que estamos todas a disposición Y para que cualquiera comience, así que nada, ojalá que se hagan las cosas como nosotros lo planificamos esta semana Y tengamos un buen arranque de Copa Joel, ¿cómo estás en lo personal? Te preguntaba, ¿te ganaste poco a poco la confianza del director técnico? Yo bien, entrenando cada día como lo hice siempre Tratando los minutos que me tocan, demostrar lo que soy Y bueno, ya esperando esa mayor cantidad de minutos que uno quiere, ¿no? Joel, ayer el técnico no pudo terminar la práctica, ¿hoy estuvo presente o todavía está ausente? Sí, sí, está Pablo, tuvo un problema personal, nada más Joel, la gente tiene que ir al estadio, es fundamental que vaya el público Es más, es Copa Libertadores y los tiene que acompañar Yo creo que van a ir, a ver, por ahí es un horario y un día medio complicado Día en semana, la gente trabaja Al otro día se tiene que andar temprano, pero creo que la gente es fiel y va a ir a la cancha a alentar Apoyar y sabiendo que es una copa que no se juega todo por ahí cada fin de semana Entonces creo que la gente va a ir y va a apoyar al equipo Resaca, la solución a los males diesteros en un solo sobrecito Resaca es un producto de droguería Inti Simplemente apoyando del lugar que nos corresponde Y la verdad que se lo debe mucho más suelto al grupo Eso es importante para lo que quiera el cuerpo técnico Más allá de eso, hacer fuerza para que nos vaya bien en este inicio de Copa Libertadores Hablaron con Pablo Lavallén de este tema de la postergación del partido con Real Santa Cruz El tema de no poder llegar con un partido más a la Copa, Daniel Y se ha planteado de esa manera Nosotros por ahí ya se ha definido de esa manera Entonces enfocados en lo que se viene Ya no se puede cambiar el tema Simplemente saber que hay que mentalizarse Trabajar de buena manera todo este tiempo que queda para llegar al partido Y eso va a ser fundamental para lo que se trata en el cuerpo técnico Y obviamente, como te digo, que esto arranque con pie derecho Para que podamos encargar lo que viene después Hablaste desde tu experiencia, Daniel, con los jugadores ¿Qué te han transmitido? ¿Qué les has transmitido tú? No, por el momento con algunos sí hemos conversado Pero temas que se manejan en la interna Así que, como te digo, lo he notado más sueldo al equipo Y eso es bueno para que nosotros podamos encarar de buena manera este inicio de Copa Daniel, si bien esta situación de la reprogramación perjudica a Die Strongest Ponir en el lugar de Real Santa Cruz debe ser duro, ¿no? Es complicado, inimaginable jugar en esa situación, como le decía Burtino No se puede jugar con algo así, Casando Es difícil, son momentos que marcan el fútbol Entonces, como te digo, se ha dejado de lado ese tema Que es muy delicado Pero a la vez nosotros enfocarnos en lo que se viene Que es el inicio de Copa Entonces, el pésame es simplemente para la familia Es un momento complicado, doloroso Pero más allá de eso, la vida sigue Y hay que enfocarse en lo que nos toca hacer el día a día también Dani, bueno, cambiando un poquito de tema ¿Cómo fue la entrega del dinero? ¿La recordación de Luis Galarza? ¿Cómo estuvo eso? ¿Se nos puede contar un poquito? La verdad que, primeramente, felicitar a la gente A la hincha de Strongest por el apoyo Creo que estos momentos te hacen y te fortalecen Del corazón más que todo Como el apoyo que se ha dado al maestro Luis Galarza Me tocó ser el emisario para estar ahí De estrechar la mano De que me reconozca La verdad que fue algo importante para mí también Complicado por la situación que ha estado pasando Gracias a Dios Va mejorando paulatinamente Como lo expresó Sergio y Luis Entonces, nada Como te digo, agradecer a la gente por el apoyo El desprendimiento del club también Por una parte extra Así que son momentos que suman Para colaborar al maestro ¿Te habló algo? ¿Dani te dijo algo, Lucho? Sí Me lo voy a tener guardado Porque es algo bonito que me lo dijo Solamente de él y yo Que me estrechó fuerte la mano Y me dijo algo importante Así que, nada Ese reconocimiento de parte del maestro También es positivo para mí Como emisario de la institución Pero, como te digo Esperar que vaya mejorando Y estaremos orando para que se mejore también Son los dos guardamentos más históricos De la institución, Daniel Y eso nunca Nunca tienen que perder en la memoria del Tigre ¿No? Creo que eso nos hace fuerte a nosotros Que la gente Apoye y reconozca A lo que hemos hecho Algo importante por la institución Uno que está ahora afuera Va anotando números importantes Que por ahí uno nunca se lo había pensado En sumar esa cantidad de partidos Números que quedan en la historia Y como te digo La verdad que agradecido Por compartir un momento con el maestro Y ser reconocido también Por la hinchada estrondista Nosotros tenemos que apoyar A la institución del lugar que nos corresponda Y trabajaremos para ello Para que nuestra institución Siga creciendo también Muchas gracias ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca La solución a los males diesteros En un solo sobrecito Resaca Es un producto de droguería Inti